Las cifras y valores de consumos examinados en este Consejo Energético Nacional exponen la necesidad de una verdadera conciencia con visión de sociedad para evitar sobreconsumos. El menor consumo de la generación y generación es combustible, combustible que el país no tiene y que tampoco tiene recursos económicos para comprar. Ramiro en otro momento enfatizó en que el primer paso en esta batalla en el sector estatal es cumplir con las cifras de consumo planificadas y después continuar implementando acciones para ahorrar más. La política recuerda lo que siempre se ha dicho por el compañero Raúl, que la mayor riqueza que tiene el país y bueno, también lo decía el comandante Fidelio, que es el ahorro. Y no es que ahorramos, siempre se puede ahorrar más, siempre se puede ahorrar y siempre se puede ahorrar. No para llegar a este consumo, hacer las cosas con energía cero, no se trata de eso. Concluido el Consejo Energético Nacional, en el propio Ministerio de Energía y Minas, se ha realizado una reunión para puntualizar un conjunto de medidas e indicaciones ante la posible trayectoria del fenómeno meteorológico en el Caribe Occidental. Este encuentro contó con la participación en videoconferencia de autoridades de la Unión Cuba Petróleo, la industria del níquel, la unión eléctrica y geominsal. Es preciso que las dos cosas más importantes que tenemos es el tema de los puertos, el tema del combustible a las termoeléctricas, el tema del combustible a la economía, tratar de garantizarlo y asegurarlo, los grupos electrónicos de emergencia, la máxima disponibilidad que tenemos que tener en estos grupos también para poder enfrentar situaciones de contingencia y poder hacer los microsistemas aislados que hacemos cada vez que se dan estas situaciones, si hay alguna afectación, y también tener activadas todas nuestras obligadas. En la sesión se explicó que este evento meteorológico puede afectar varias regiones de la nación. La empresa eléctrica siempre está lista y además siempre ha enfrentado de una manera eficiente y rápida las consecuencias que se derivan. Ahora tenemos tiempo para poder prevenir y que estas consecuencias puedan ser, a partir de las acciones preventivas, la menor repercusión posible desde el punto de vista del daño que puedan producir este evento. La situación meteorológica en Cuba en los últimos días ha afectado maniobras marítimas y también redes del sistema eléctrico. Han existido continuas afectaciones al sistema eléctrico motivado por los vientos que han estado siendo atendidas y que es importante mantener esto en las próximas horas y días y precisar que en cada momento estar con las autoridades marítimas para las operaciones de los buques que estamos desarrollando fundamentalmente en Mariel, en Matanza y en Gerona se puedan hacer. Alerta temprana, medidas y acciones en infraestructuras minero-energéticas del país ante organismo tropical del mar Caribe Occidental. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.